Para los presentes exclusivamente. Quedan dos conferencias, sé que están cansados, pero es muy interesante esta porque tiene que ver con el sindrome urémico-emolítico. Va a estar a cargo del doctor Gerardo Leota, del CONICET, Sindrome Urémico-emolítico, el programa de carnicería saludables. El doctor Leota es médico veterinario, bacteriólogo clínico e industrial y doctor en ciencias veterinarias de la Facultad en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y es Magíster en Microbiología Molecular de la Universidad Nacional de San Martín. Y además es el responsable del programa carnicería saludables. Recordemos que el sindrome urémico-emolítico es un problema sanitario importante que Argentina tiene desgraciadamente alto índice comparativamente con el resto del mundo y que merece el reconocimiento de un médico argentino, el doctor Oshan Antonio, que ha trabajado durante la década del 60 con este síndrome de enodadamente. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Es la segunda vez que nos toca participar y contar algunos de los avances que tenemos con el programa carnicería saludables en la cumbre de alimentos. Para arrancar, la charla se titula o tiene que ver con el síndrome urémico-emolítico. La Argentina es un país endémico en síndrome urémico-emolítico. Y para poder introducirnos, estas son algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, donde se refiere a alimentos contaminados y que más del 40% de las víctimas son niños menores de 5 años. El síndrome urémico-emolítico es una enfermedad transmitida por los alimentos. Y para tener una visión un poco de la situación, generalmente tratamos o se ven las enfermedades desde el punto de vista reactivo, cuando las enfermedades ya están, cuando ya está el enfermo declarado o diagnosticado. Para eso hay diagnósticos, hay tratamientos, en algunos casos, en otros no. Pero la tendencia, cuando hablamos de enfermedades transmitidas por los alimentos, es actuar de forma preventiva y también de forma transdisciplinaria, con un conocimiento profundo de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Para ejemplificarlo, esto se puede ver perfectamente con la idea, con el proyecto, con el abordaje de una sola salud, donde se ve toda la cadena de producción de los alimentos y se incorpora la medicina humana, la medicina animal, la salud vegetal y la salud ambiental. Esta es la forma que creo, muchos creemos que puede llegar a ser el abordaje para que no haya enfermos por el consumo, al menos en este caso, de alimentos. Para representarlo, esta es una foto interesante y una definición interesante. Si las personas caen por un precipicio, es más humanitario y económico instalar un cerco de contención en lugar de instalar un hospital en el fondo. Lo que queremos hacer, aquellos que trabajamos en relación con las enfermedades transmitidas por los alimentos y las cadenas agroalimentarias, es que no haya enfermos por el consumo de alimentos. Y para eso tenemos que conocer cuáles son estas enfermedades transmitidas por los alimentos, cuáles son los peligros biológicos y cómo poder trabajar para que estos peligros biológicos no ingresen a la cadena de producción de los alimentos. Disculpen. Mi lugar de trabajo es en el Instituto de Genética Veterinaria, es una unidad ejecutora del CONICET de doble dependencia, CONICET, Universidad de La Plata, y tenemos como misiones tres grandes objetivos, que es la investigación, por ser investigadores de CONICET, la docencia, por estar en una facultad, y hacer entre ellas algo de extensión y devolver a la comunidad lo que la comunidad hace por la universidad y por el sistema de ciencia y técnica. En este contexto, nosotros tenemos dos grandes objetivos en nuestra línea de investigación. Una es desarrollar y validar técnicas moleculares para la detección, caracterización y subtipificación de patógenos bacterianos en alimentos, o sea, desarrollar técnicas para verificar estos procesos de producción de los alimentos. Y la segunda es desarrollar estrategias para la prevención de enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos desde la producción primaria hasta la mesa de los consumidores. Aplicar estas técnicas para verificar y para prevenir. Estas son algunas de las técnicas que desarrollamos. Trabajamos con Salmonella, con Escherichia coli, productor de toxina giga o 157, H7 y no o 157, que son los principales agentes etiológicos del síndrome urémico-hemolítico. También trabajamos con Campylobacter yejunicoli, Listeria, Listeria monocitógenes, Staphylococcus aureus y Cronobacter sakasaki. Ahora bien, estas técnicas las desarrollamos, las validamos, funcionan muy bien, pero nuestra intención siempre fue poder aplicarlas en esa cadena de producción de los alimentos. A veces resulta difícil y en otras oportunidades tenemos chances de poder hacerlo. En una de esas que tuvimos chances fue al implementar un programa de extensión que denominamos carnicerías saludables, que es justamente a nivel de la boca de expendio minorista. Tenemos trabajos de investigación hechos en producción primaria, en la industria, ya sea en frigoríficos, si hablamos de la cadena de carne, en frigoríficos exportadores, en frigoríficos de tránsito provincial, y nos faltaba el eslabón de la boca de expendio minorista. Mucho se sabía hasta hace unos años sobre las hamburguesas y las cadenas de comidas rápidas, pero poco se sabía de esas bocas de expendio minoristas, de las carnicerías. Y la primera pregunta que nos hicimos cuando empezamos con este proyecto fue si realmente teníamos un problema. Sabemos que el síndrome es un problema para la Argentina, pero nosotros este programa lo íbamos a iniciar en la ciudad de Berizo. Y en la ciudad de Berizo sabíamos muy poco de lo que estaba sucediendo en la salud pública relacionado con el consumo de carne. Entonces fuimos al hospital general de agudos, Mario Larraín, y en el periodo 2005 al 2010 hubo un total de 202 diarreas agudas con diagnóstico bacteriano, el rango etario más afectado, como podrán ver, son chicos de 0 a 9 años, y la causa de estas diarreas agudas fue Gigela flechneri sonai, en el 40%, estas dos bacterias son endémicas, no se transmiten por la carne, sino que se transmiten por agua, está Filococcus aureus, Salmonella, Escherichia coli enteropatógena y Yersinia enterocolítica. Muchas de las causas de diarrea aguda no están en esta lista, y entre los motivos por los cuales no están, no es que no existan, sino que no las buscaron porque no hay capacidad analítica en el hospital para poder hacerlo. Entonces eso es una falencia, esto ya nos impide identificar cuáles son las bacterias o los agentes etiológicos que enferman o que no se enferman a nosotros, a nuestra comunidad. Por lo tanto, esto lo represento con este iceberg, lo que estamos viendo a través del hospital es apenitas lo que está del iceberg, lo que está fuera del agua. Pero el problema puede ser mucho mayor y no lo estamos viendo. Bueno, el programa Carnicería Saludables, con estos resultados identificamos algunas bacterias, como mencioné, Salmonella, Escherichia coli enteropatógena, Staphylococcus aureus, que sí se pueden transmitir por la carne, aunque no había una asociación epidemiológica con las carnicerías de Berisso. Empezamos con el programa, entre la ciudad de Berisso, la Facultad de Veterinarias y el CONICET, los primeros fondos surgieron de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, colaboró la Facultad de Ciencias Médicas y después empezaron a unir buenas voluntades. Por supuesto que del Hospital de Berisso, del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata, se unió el municipio de Tandil, el municipio de Luján con sus respectivas universidades, en los hospitales de Tandil y Luján, el gobierno de Bahía Blanca, la municipalidad de Trenquelauken, y dos ONG que se dedican a la prevención del síndrome urémico-hemolítico como principal objetivo, que son lucha contra el síndrome urémico-hemolítico, LUSU, y APRESU, con sede en Bahía Blanca. Y finalmente se une el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto, entre todos, tratamos de buscar una solución a una problemática nacional. ¿Qué es el programa Carnicería Saludable? Es un programa tendiente a mejorar la calidad de la carne bovina molida destinada a consumo minorista como instrumento para mejorar su calidad microbiológica y reducir los problemas de importancia ligados a la salud pública. El programa tiene tres etapas. La primera etapa es descriptiva. En esta etapa lo que hicimos en Berizo fue análisis microbiológico de muestras ambientales y de carne molida como alimento cárnico de mayor riesgo y hacer un checklist y cuantificar el riesgo que tiene cada una de estas carnicerías. En una segunda etapa lo que hicimos fue implementar acciones de mejora en conjunto con los carniceros. Además de todo el equipo que les mencioné antes, se suman en esta etapa los carniceros y a nosotros nos sirvió porque aprendimos mucho también de ellos. Fue un aprendizaje mutuo. Y en la tercera etapa, algo que considero que es muy importante cuando se ponen en marcha este tipo de programas, que es verificar si el programa resultó o no. No seguir un manual y repetir una receta, sino ver si el programa realmente resultó. Cada una de estas etapas a nosotros nos llevó con mucho esfuerzo tres años, perdón, tres años en total, un año cada etapa. La etapa uno fue en el 2011, donde hicimos análisis microbiológico y cuantificación de riesgo. Ahí ven las muestras que tomábamos, era carne picada como estaba en la góndola, como estaba en la carnicería. Si estaba molida, era molida. Y si era picada en el momento, la hacíamos picar en el momento y nos llevábamos medio kilo de picada. Después tomamos muestras ambientales de picadoras, para eso las desarmábamos, muestras de manos, de tablas y de cuchillas y chairas. Estamos convencidos que el análisis microbiológico de un alimento es circunstancial. Si el análisis nos da negativo y el ambiente está contaminado, es cuestión de tiempo para que ese alimento se contamine. Entonces, por eso consideramos e incluimos en el estudio las muestras ambientales. Este es el checklist. Es una planilla de cuantificación de riesgo, donde está organizado en tres grandes bloques. Uno que es la descripción de la situación y las condiciones de la edificación. En un segundo bloque se analizan los equipos y herramientas. En un tercer bloque, el personal. En un cuarto bloque, las materias primas y los productos a la venta. Y en el quinto bloque, el flujo de la carne, desde que ingresa hasta que se lo lleva el consumidor. Y con esto se hace una clasificación. Una cuantificación que nos permite clasificar a las carnicerías en, de alto riesgo, de 0 a 40, el puntaje. De un puntaje de 41 a 70 sería de riesgo moderado. Y de más de 71 el riesgo es bajo. Eso lo hicimos todo en la etapa 1. En la segunda etapa, trabajamos con los carniceros. Esto nos llevó todo un año. ¿Por qué? Trabajamos con todos los carniceros de Berizo. En Berizo hay, o había cuando empezamos el proyecto, unas 120 carnicerías. En la primera etapa fueron cerrando algunas, no por culpa nuestra, pero quedaron 110. Y capacitamos a todos los carniceros, 213 en total. Hicimos capacitaciones colectivas, pero no todos asistían a esas capacitaciones colectivas. Entonces lo que hicimos fue ir a las carnicerías. Carnicería por carnicería, todas. Y ahí fue muy interesante por el trabajo que se hacía in situ y nos permitía poder interactuar y marcar con un mayor detalle qué era lo que tenían que corregir. Capacitaciones individuales se hicieron 110, todas las carnicerías que hubo en ese periodo. Algunas de ellas cambiaron de firma. Y lo que podemos comparar entre la etapa 1 y la etapa 3 son 86, que fueron las que estaban presentes en el año 2011, que estuvieron presentes en el año 2013. Y estos son los resultados que tuvimos en el programa, en Berizo. De riesgo alto, en el 2011 tuvimos 48 carnicerías. En el 2013, 23. O sea que asumimos un saldo positivo del 29%. De riesgo moderado hubo de 30, pasamos a 42. Entendemos que las de riesgo alto pasaron a ser moderado y eso lo asumimos como un saldo positivo de un 13,9%. Y de riesgo bajo teníamos 8 en el 2011 y pasamos a 21 en el 2013. O sea que fue un saldo positivo del 15%. Esto es interesante porque este cambio se dio, si bien es imposible cambiar que todas las carnicerías cambien en un 100%, en tan poco tiempo, es interesante ver que esto hay que mantenerlo en el tiempo. Y el compromiso del municipio de Berizo es mantenerlo, mantener estos resultados positivos entre los años 2011 y 2013. Respecto de los que son muestras ambientales, acá vemos que lo que buscamos en muestras ambientales fueron Salmonella, Escherichia colio 157 H7, Estecno 157, Listeria monocitógenes y Staphylococcus aureus. Los mismos microorganismos que buscamos en la carne molida. En mesada tuvimos en 2011 65 carnicerías con al menos una de estas bacterias en la superficie de las mesadas. Cuchillas pasamos en 2013 a 33 carnicerías, un saldo positivo del 49%. Cuchillas pasamos de 51 en 2011 a 37 en 2013, un saldo positivo del 27,4%. Picadoras, este es un punto importante, es un punto importante porque el código dice que la carne debe ser molida en el momento. Pero si nosotros picamos la carne en una picadora contaminada y la carne no está contaminada, se va a contaminar. Teníamos 65 carnicerías con sus picadoras contaminadas en el año 2011 y pasamos a 37 en el año 2013, un saldo positivo del 43%. Y manos pasamos de 66 a 35, saldo positivo del 46,9%. Asumimos que estos fueron muy buenos resultados en el marco del programa. A todas las carnicerías que cumplieron con el código alimentario, que además cumplían con los análisis microbiológicos que pide el código alimentario y tenían los resultados analíticos de microorganismos que no están en el código, pero nosotros los incluimos igual en el programa y tenían todo bien, les poníamos esta calcomanía. La municipalidad le ponía esta calcomanía, facilitando que el consumidor pueda elegir, además del precio, pueda elegir por calidad. También trabajamos en el marco del programa con la comunidad, pero no directamente con la comunidad, sino a través de los jardines de infantes. Capacitamos a los docentes de todos los jardines de infantes de Berizo, que son 26, a los cuales se les dio material didáctico desarrollado por la ONG LUSU. Nosotros no trabajamos con los chicos, sino que con los docentes, y los docentes trabajaron con un total de 4.500 chicos de 3 a 5 años, que llevaron material, además de trabajar en el jardín durante una semana, llevaron material a sus hogares. Las consecuencias del programa en Berizo fueron positivas, Berizo, el área de bromatología depende de control urbano, el control urbano lo que hace es, tiene como fin, entre otras cosas, recaudar dinero, pero no se piensa demasiado en la salud pública. Entonces, se creó en el marco de la Secretaría de Salud, el Departamento de Seguridad Alimentaria, pensando, sí, en la salud pública y no tanto en un fin recaudatorio. En el marco del Departamento de Seguridad Alimentaria, se organizaron cursos para manipuladores, se consolidó la emisión de libretas sanitarias, se trabajó mucho con las fiestas populares, hay varias fiestas populares en Berizo, una de ellas muy importante es la fiesta del inmigrante, donde también se siguió el mismo modelo de trabajo y en tres años se logró revertir la forma en que los puestos de comida en la fiesta del inmigrante presentaban sus productos. También trabajamos con algo parecido a carnicerías saludables, pero con pollos, y se consolidó un grupo de trabajo de enfermedad celíaca. Todo esto se hizo, se consolidó, se empezó a consolidar después de carnicerías saludables. Y lo que hicimos finalmente fue transferir el programa carnicerías saludables, no con la parte analítica, sino la de cuantificación de riesgo y el modelo de trabajo, de la mano del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y estos son algunos del material que se preparó en conjunto. Fue una gacetilla para autoridades bromatológicas que tengan interés en implementar el programa, o una revista para carniceros y un video, un DVD que tiene seis capítulos para carniceros, donde se explican buenas prácticas y medidas para reducir los problemas ligados a estas bacterias que nosotros estábamos buscando. El programa fue transferido a la ciudad de Luján, que en este momento están terminando la etapa 2. Fue transferido a la ciudad de Tandil, que está en las mismas condiciones, tienen que empezar con la etapa 3. Fue transferido a la municipalidad de Trenquelauken, donde se hizo el modelo, fue Trenquelauken la primera ciudad que lo hizo sin análisis microbiológico, sino que lo hicieron únicamente con la cuantificación de riesgo, con un trabajo muy interesante, que nos motivó para poder transferirlo de esta manera, que es mucho más viable, porque el análisis microbiológico cuesta mucho dinero. En Bahía Blanca se transfirió y tuvimos una experiencia muy interesante, porque acá también hubo en Bahía Blanca una sumatoria de buenas voluntades. Estaba la asociación APRESU, pero se sumó el municipio, se sumó el Círculo de Médicos Veterinarios del Sur, la asociación de ganaderos, y también se recibió colaboración de la universidad. El trabajo en Bahía Blanca se detuvo en algún momento, y yo creo que tuvo que ver con que ellos insistieron en querer hacer análisis, y la imposibilidad de poder llevarlos a cabo es un poco como que se frustró. Estuve con ellos reunidos hace poco y, bueno, tienen intenciones de retomar en breve. También participamos y transferimos, comentamos la experiencia y trabajamos con carniceros a través de expo ganaderas. Por supuesto que esto es de la mano del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estuvimos en La Pampa, estuvimos en Mendoza, en Córdoba y en Santa Fe. El año pasado también estuvimos en la provincia de Río Negro, donde se declaró de interés. Y en Río Negro, la ciudad que tomó la aposta fuerte fue Viedma, que no solamente encaró el programa Carnicería Saludable, sino que lo adaptó bajo la misma modalidad de trabajo y realizó un trabajo que ellos denominaron Roticería Saludable. Suena todo saludable, pero el secreto de esto es utilizar o adaptar la planilla de cuantificación de riesgo y tener las tres etapas. La descriptiva, la de aplicación de mejoras y finalmente la de verificación del éxito logrado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está haciendo en este momento, es un gran desafío para Buenos Aires porque tiene más de 4.500 carnicerías. Es imposible hacer análisis a todo. Y acá lo que hicieron fue trabajar entre varias direcciones. En trabajo es realmente un gran desafío y se está haciendo análisis a las que ellos cuantifican de alto riesgo para poder permeabilizar más a los carniceros. En la provincia de Entre Ríos nos invitó la Universidad Nacional de Entre Ríos a transferir la experiencia, al menos a los docentes y gente que estaba interesada. Y lo que surgió en la provincia de Entre Ríos fue que ellos también quieren hacer el análisis, pero el análisis ellos lo quieren llevar a que lo costee el propio carnicero. Es un poco difícil, esto no va con la concepción de cómo fue pensado el programa. Al carnicero realmente le agradezco yo la predisposición que tenga de recibirnos en horario fuera de trabajo o mientras está trabajando para poder generar algún cambio. Pero cobrarle al carnicero es un poco duro y esto creo que no conviene. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo les resulta. Sí, en la provincia de Entre Ríos lo que se propuso fue hacer, o como idea al menos, es utilizar el mismo modelo de trabajo con el corredor turístico de los puestos de la ruta entre Gualeguaychú y Chajarí, cosa que me pareció muy interesante. En la provincia de Tucumán, en este momento se está realizando, en la provincia de Tucumán cada lugar tiene su punto de vista interesante. Tucumán lo estamos haciendo junto con la Universidad Nacional de Tucumán y el municipio de San Miguel y a esto se suma que para carnicerías hay una becaria de Conicet trabajando y esto se suma a algo que todavía no pudimos lograr, que es la trazabilidad hacia los frigoríficos. Hay otra becaria de Conicet que va a empezar a trabajar el año que viene con frigoríficos de tránsito provincial en forma simultánea con carnicerías saludables, con una prueba piloto con tres frigoríficos de tránsito provincial. Esto nos resulta sumamente interesante. En la provincia de Córdoba se tomó con muy buena predisposición por parte de la Secretaría de Alimentos, hay más de 30 municipios que hoy día están trabajando, antes del fin de año nos van a dar el resultado de la cuantificación de riesgo y de la verificación de la puesta a punto. En la provincia de Santiago del Estero estuvimos hace poco también, fue declarado de interés por la Cámara de Diputados y en el marco de carnicerías saludables fue el primer proyecto que toma la Comisión Provincial de Alimentos, la COPRAL de Santiago del Estero, cosa que a nosotros nos dio mucho, fue un honor que empiecen con este tipo de programas como primera actividad. En la provincia de Chaco también lo tomaron, en Chaco recién están tratando de difundir y captar algunos municipios, probablemente se haga una prueba piloto con pocos municipios de Chaco, entre ellos Resistencia, y veamos qué resultados tenemos para el año que viene. Y acá están, con esto termino, ya las banderitas, en una de las capacitaciones que hicimos en Buenos Aires se acercó, participó gente del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay y lo están llevando a cabo, no en Montevideo, pero sí en otros distritos de Uruguay, y actualmente estamos presentando un proyecto entre CONICET y CONACIT, que vendría a ser el equivalente en Paraguay. Probablemente el año que viene ya empiece el programa en la ciudad de Asunción. Así que bueno, estos son algunos de los avances respecto de la charla del año pasado que tuvimos con el programa Carnicerías Saludables. Muchas gracias. Nos va quedando poquito tiempo, si hay alguna pregunta para el doctor. Bueno, sí lo saludamos y te felicitamos también por el proyecto federal para una patología tan preocupante que desgraciadamente, como decía al principio, tiene una prevalencia alta en la República Argentina. Tiene una pregunta por allá. Sí, doctor, una pregunta por allá. Una pregunta vamos a hacer solamente porque estamos urgidos de tiempo y les recuerdo que al final vamos a sortear dos tabletas. Sí, sí, vení, por favor. ¿Le pasan un micrófono? Ahí se acerca, muy bien. Buenas tardes. Dos preguntitas. La primera es, usted hablaba de transferencia del programa de carnicería saludable. La primera es si la transferencia es hacia la provincia y de la provincia a los municipios, viendo que soy de la provincia de Santa Fe y no hay ninguna transferencia. Y la segunda es, si es directamente al municipio, soy de la municipalidad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe y estamos armando, queriéndole copiar todas estas ideas. Así que si se pueden transferir directamente, ¿con quién tendríamos que estar en contacto? ¿Se escucha? Sí. Bueno, es interesante la pregunta. Lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar con la autoridad bromatológica provincial y así es como lo estamos haciendo en la mayoría de las provincias. En el caso de Rafaela se acercó en algún momento a algún productor, creo que era de Chacinados, que tiene carnicería, para poder llevarlo a la municipalidad. Nosotros le ofrecimos toda nuestra colaboración. Si en este caso, la palabra copiar, sí, copiense, no hay ningún problema y nosotros le damos todo, no tenemos problema. Esto no tiene ningún fin lucrativo, como dije al principio, esto es un trabajo de extensión, que empezó como un trabajo de investigación que se hizo extensión. El material es gratuito y está a disposición, lo que necesiten, estaba ahí en la presentación mi mail, está a disposición. Sí, lo que tenemos en este momento, la transferencia y el material, como se hizo en conjunto con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y con ICET, lo que hacemos es la transferencia en conjunto, pero no tiene costo para el municipio, no tiene costo para la provincia, está todo a disposición. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar... Comienzo a la última conferencia del día y de la cumbre de alimentos.